Hola, buenos días a todos. En las sesiones de la Fundación Renal tenemos esta mañana al doctor Portolés, que no hace falta que lo presente, lo conocéis todos. Es jefe de servicio de Puerta de Hierro, es profesor de la Autónoma y además coordinador del grupo de anemia, que ese es el motivo por el cual está aquí con nosotros. Llevan muchos años trabajando el problema de la anemia en pacientes renales y yo creo que hoy nos va a hablar de una manera muy práctica y nos va a contar cosas que seguro que a todos nos interesan. Os quiero comentar que va a ser una sesión que queremos que sea interactiva. Él ya nos va a proponer modelos, pero os pido por favor que participéis en todo lo que comentemos. Bueno, adelante José y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Lola, gracias a todos y bienvenidos a esta sesión. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Quiero deciros que si alguien quiere hacer preguntas y le prefiere hacerlas por escrito en vez de hablar, puede utilizar el chat, que lo tengo abierto y que me hagan las puntas por ahí. Y que en alguna ocasión os haré una pregunta para que votéis. Y la forma de votar es levantar la mano de participar para que podamos contar cuánta gente está de acuerdo en eso. Tenemos estructurada la sesión en torno a un caso clínico en medio y luego revisión un poco de las evidencias. Me gusta mucho poder participar en este webinar con FRIAD porque he trabajado en colaboración con la FRIAD no solo desde ese hospital, sino también desde mi anterior destino en el hospital de Alcorcón. Y yo creo, y así se lo digo siempre a mis residentes, que el mejor sitio para hacer buena medicina con pacientes de hemodiálisis son los centros de diálisis, porque es donde tenéis absoluta dedicación a vuestros pacientes sin otras interferencias. Y vamos a empezar hablando de anemia. Para hablar de anemia, espero que estéis viendo la pantalla de compañía. Sí, sí. Hola, buenos días. Vale. Pues entonces, para hablar de anemia, desde la perspectiva de la hemodiálisis y de los centros de diálisis, por desgracia, para muchos de vosotros que sois jóvenes y que no habéis vivido los desarrollos y descubrimientos en el campo de la anemia, la anemia es algo que se maneja de una forma un poco sencilla en general. Si tiene baja la hemoglobina, le pongo más EPO. Si tiene alta la hemoglobina, pues le pongo más EPO, como si fuera una receta de cocina. Pero lo que quiero que saquemos de esta reunión es que se puede hacer mucho más en el manejo de la anemia. Sobre todo, se puede adaptar mucho al perfil de cada paciente. Esta es una diapositiva que me gusta mucho poner. Los viejos seguimos diciendo diapositivas, aunque ya nadie de los jóvenes sabe lo que es una diapositiva porque no las habéis conocido. Pero bueno, en esta imagen podemos ver que el origen de la anemia es bastante complicado. Siempre estamos acostumbrados a decir que hay dos elementos fundamentales, que son el descenso de la eritropoyetina y el déficit absoluto relativo de hierro. Y por eso, durante muchos años, hemos tratado a nuestros pacientes con la combinación de estos dos factores. Una vez más, la visión simplista de la anemia, es decir, si no tiene hierro le pongo hierro y si no tiene EPO le pongo EPO. Pero gracias a los nuevos fármacos y a las nuevas investigaciones, no sé si recordáis que el premio Nobel de 2018 se concedió a tres investigadores que habían trabajado toda su vida en el campo del sensor del oxígeno que tiene el riñón y que regula la producción de hematíes, entre otras cosas, y muchas más cosas. Por eso el foco ahora está cambiando más hacia modificar esos sensores del oxígeno que tiene el riñón con toda una nueva línea de fármacos que, por desgracia, en España solo se han aprobado para situación de prediálisis, con lo cual en los centros de diálisis no vais a trabajar con ellos. Se le da mucha importancia a la inflamación y también otros factores como la vida media cortada de los hematíes. Lo primero que hay que decir es que la anemia es muy frecuente. Si nos fijamos en esta parte de aquí, que es lo que nosotros trabajamos en hemodiálisis, estos son datos del registro sueco, podemos ver como la anemia es casi universal. El 95% de los pacientes tienen anemia, el 83% de los pacientes están en tratamiento con EPO y casi un 70% están en tratamiento con hierro intravenoso. Lo segundo que hay que decir es que la anemia es un factor de riesgo. En sí mismo causa problemas al paciente, deterioro de calidad de vida, progresión acelerada del daño renal, mayor evento cardiovascular, ¿de acuerdo? Y también identifica, y de esto hablaremos luego, a los pacientes que no corrigen adecuadamente la anemia como pacientes de riesgo. De una forma global podemos decir que la anemia es un multiplicador de riesgo y ahí tenéis los factores por los que multiplica el riesgo de enfermedad coronaria, de ictus, de mortalidad, etc. Por tanto, hay un riesgo añadido. Si nos vamos a hemodiálisis, tenemos una paradoja. La paradoja es que en grandes estudios, y fijaros que este es un estudio sobre 60.000 pacientes de un gran grupo de diálisis, ¿de acuerdo? Donde podemos ver que la situación de riesgo menor se sitúa en los pacientes que se mueven entre 12 de hemoglobina y 13 de hemoglobina, la situación de menor riesgo. Y esta curva nos va diciendo cómo va aumentando el riesgo de muerte de los pacientes según va siendo cada vez mayor su anemia. Y este efecto perdura, aunque reja por edad, por comorbilidad y por valores de laboratorio. Siempre se demuestra en la vida real que los pacientes que persisten estando anémicos son los pacientes que van a ir mal. ¿Y esto por qué es así? Porque hoy en día un paciente que no tiene la anemia corregida en un centro de diálisis es por una de dos cosas. Primero, su equipo no le presta atención y eso mata porque no estamos cuidando bien al paciente. Segunda opción, se le está tratando bien pero el paciente tiene una comorbilidad y esta falta de corrección de anemia nos va a dar un mayor riesgo de muerte en nuestros pacientes. Por tanto, en vida real está la máxima de que cuanto más normal es la hemoglobina, menos se mueven los pacientes. Entonces, esto nos llevó a hacer una serie de estudios que habréis oído mencionar, el estudio americano, el CREATE europeo, el CUIAR americano, el TREAT, que son estudios hechos en hemodiálisis y en enfermedad renal crónica, intentando subir a toda costa el objetivo de hemoglobina. Y lo que vimos es que intentar llegar a meter a todos los pacientes en hemoglobinas por encima de 13 no solo no era bueno, sino que era malo para los pacientes. ¿Y esto por qué? Porque una vez más se siguió la máxima de si no tiene suficiente hemoglobina, dale más EPO, en vez de pensar, que yo es lo que quiero que aprendamos hoy, que aprendamos a dedicar un poquito más de atención al paciente con anemia. Fijaros, este es un análisis en el que ponemos en relación los niveles de hemoglobina efectivamente alcanzados, no el grupo en el que estaba el paciente, si era hemoglobina baja o alta, sino a cuánto había llegado efectivamente durante el curso de seguimiento y la dosis de EPO. Fijaros que el riesgo menor estaba en los pacientes que se mantenían entre 11,5 y prácticamente 13 con la dosis más baja de eritropoyetina. Y los que se morían más no solo era cuando se iban por encima de 12,7, casi 13, sino era aquellos que no corregían adecuadamente la anemia porque tenían una hemoglobina a menos de 11 a pesar de tener dosis más altas. Luego la relación entre dosis de eritropoyetina y el nivel de hemoglobina conseguido identificaba a los pacientes en mayor riesgo. Esto nos llevó a una montaña rusa de guías clínicas que una vez más seguían mirando la hemoglobina como si eso fuera lo único importante y hubo muchas series de guías hasta que la última que salió fue la guía CADIGO que se adaptó a Europa en 2012, que nos recomienda mantener a los pacientes en el entorno de 11-12 gramos de hemoglobina y nunca pasar 13, ¿de acuerdo? Y que recomienda hacer una adecuada corrección de hierro antes de empezar con el tratamiento de EPO. De esto hablaremos después. La primera pregunta que quiero haceros, y me gustaría que levantéis la mano, aquellos que realmente escribís en la historia de cada paciente individualmente cuál es el objetivo para ese paciente. Por favor, levantad las manos, la mano de participar, aquellos que ponéis un objetivo de paciente. Está en la barra de arriba de vuestra ventana de ver la aplicación Teams. Hola, ¿hay alguien ahí que levante la mano? Bueno, levanta la mano, uno, venga, ¿quién más? Dos, dos, de momento. Bueno, y una vez que me habéis dicho esto, ¿quién no pone bajar la mano? ¿Y quién no pone? ¿Quién no pone? Me avisa David que hay mucha enfermería, escuchando que no son los que pauta EPO, ¿vale? Me vale también si lo habéis escrito, aunque no lo hayáis escrito vosotros mismos. Y interpreto, por tanto, que la mayoría de vosotros no individualizáis el objetivo. Esto está en las guías clínicas. Se recomienda poner un objetivo individual. No es lo mismo el objetivo individual para un señor de 78 años con una pierna amputada que hace vida camasillón y que trae 5 kilos de sobrepeso a cada sesión de diálisis y, por tanto, su riesgo de subir la hemoglobina al acabar la sesión de diálisis va a ser alto que la hemoglobina objetivo para un paciente joven que esté en diálisis, que se cuide, que tenga una vida activa y que tenga una ganancia de peso razonable. Por tanto, la individualización de objetivos es una de las cosas que debemos hacer. Esta pregunta os la hago simplemente para que meditéis. No hace falta que me contestéis. ¿Qué es lo que más os preocupa en el manejo de la anemia? Espero que no sea la última de las opciones. Si lo que os preocupa es conseguir el objetivo de hemoglobina lo antes posible, hablaremos de esto. La resistencia al tratamiento, la posible toxicidad del hierro intravenoso, los efectos negativos de la dosis alta de EPO o pensáis que está todo resuelto. Quiero pensar en estas preguntas y a ver si soy capaz de resolvirlos a lo largo de esta sesión. Fijaros, esta foto es del sábado, desde ayer, como quien dice, de este último sábado en el Congreso Europeo de la EDTA hubo una revisión sobre cuál debe ser el manejo con los fármacos actuales, con eritropoyetina y hierro, por el profesor Minutolo, que es uno de los redactores de las guías europeas de anemia. Y fijaros lo que dice, dice que lo que tenemos que hacer es evitar empezar el tratamiento con EPO si hay un déficit de hierro. Luego, lo primero, corregir el déficit de hierro. Lo segundo y lo tercero son dos recomendaciones que se podrían resumir en Keep Calm. Es decir, evita hacer cambios excesivos de la dosis cuando el paciente tiene un ingreso, cuando el paciente tiene un elemento intercurrente como una inflamación o como un ingreso por cualquier causa. El tercero sigue siendo, ten calma, es evitar hacer cambios demasiado frecuentes de la dosis, evitar estar cambiando la dosis del paciente cada dos semanas. Y el último, que yo creo que para los centros de diálisis tiene poca importancia, pero conviene recordarlo, respeta la vida media de la molécula que utilizas. Es decir, si utilizas una eritropoidina alta, alfa o beta, por vía intravenosa, utilízala dos o tres veces por semana porque va a funcionar mejor con menos dosis. No intentes utilizarla con una administración única cada dos semanas porque el efecto va a ser menor. Vamos a empezar con un caso clínico. Este caso clínico le llamamos crash lander. Esta es una terminología inglesa que es accidente forzoso o aterrizaje forzoso, como el pato que intenta aterrizar sobre hielo. Esta es una mujer típica que empieza su diálisis sin un adecuado seguimiento en enfermedad renal crónica y, por tanto, empieza con un fallo cardíaco ingresado, con una mala situación, una enfermedad renal crónica estadio 5, la paciente perdió seguimiento 5 años antes, tiene una comorbilidad importante con hipertensión, enfermedad pulmonar y obesidad y esta es su situación a la llegada. Insuficiente a cardíaca, baja presión de perfusión, satura mal, tiene fiebre, tiene un edema pulmonar y está en oliguria. Aparte de lo que haya que manejarlo, tiene estos resultados laboratorio, como vemos, necesita seguramente diálisis, una hiponatremia típica de una insuficiencia cardíaca y una hemoglobina de 7,3 con un VCM de 82. Alguien me quiere decir, esta hemoglobina, obviamente es baja, es indicación para tratar con EPO, ¿alguien se atreve a decirlo? O a escribirlo, como no me sé vuestros nombres, si me lo escribís me haría mucha ilusión poder usarlo como apoyo. Bien, claramente 7,3 es una hemoglobina lo bastante baja como para tratar esa anemia. Pero, por ahí, alguien me dice que es muy listo o lista, que hay que corregir antes el déficit de hierro, efectivamente. Yo he marcado en rojo el cebo de la hemoglobina, 7,3 hemoglobina. Por cierto, con una VCM en el límite bajo de la normalidad, un volumen tendente a microcítico, y muy importante, con una ferritina de 1.100 y un índice de saturación del 8%. ¿Esos niveles son altos o son bajos? Están comentando por aquí que la ferritina es alta y el índice de saturación es bajo. Por tanto, los límites que solemos manejar en las guías clínicas es un índice de saturación por debajo de 20, nos habla de un déficit claro de hierro, pero una ferritina de 1.100 nos habla de una situación inflamatoria. Tiene el hierro bajo, me están diciendo por ahí los de los olmos, y una hemoglobina de 7,3. ¿Quién le empezaría a este paciente, a esta paciente, tratamiento con hierro intravenoso? ¿Alguien se atreve a decirlo? Venga, somos médicos y enfermeros, tenemos que hacer cosas. Hay alguien que ha dicho que sí, empezaría con hierro intravenoso, ¿de acuerdo? ¿Quién empezaría con hierro intravenoso más eritropoyetina directamente? También hay alguien que levanta la mano. ¿Quién transfundiría a la paciente? Bien, tenemos que pensar, es un caso, David ha votado por transmitir, por transfundir a la paciente, ¿de acuerdo? Vemos que es una situación de emergencia grave con un paciente que satura mal, que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una anemia severa de 7,3, ¿de acuerdo? Y que tiene un estado inflamatorio con una PCR elevada y con hierro bajo. El tratamiento en este momento de esa anemia es transfundir, porque tenemos que corregir la situación. Es urgente corregir la situación. Luego, es una de estas situaciones en las que vamos a hacer una transfusión, porque la paciente no está manejando bien la situación con las medidas convencionales. Ahora, a continuación, hablaremos del hierro y de la eritropoyetina, en este caso. Vamos avanzando, el manejo inicial, hemodiálisis de urgencia, oxígeno, antibiótico, terapia de soporte, reducción de los fármacos hipotensores, añadir un poquito de bicarbonato, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacemos una transfusión urgente de sangre, como hemos dicho, porque la situación es que tenemos que corregir esa hemoglobina rápido, porque la paciente está en una situación crítica, con saturación baja, a pesar del oxígeno, de acuerdo, y en insuficiencia cardíaca. Con eso vamos a resolver el cuadrado agudo, pero necesitamos un plan para su anemia, un plan a medida. Este plan a medida debe incluir varias cosas. Debe incluir un objetivo individual para la paciente, que debemos intentar fijar lo antes posible, y un adecuado manejo de hierro y eritropoyetina. ¿Estamos de acuerdo con esto? Los aspectos relevantes de este caso es que es una persona anciana y frágil, con baja calidad de vida, con pobre seguimiento. Pongo aquí lo de en España. El 32% de los pacientes debutan de esta manera. Todos pensamos que lo hacemos muy bien y que los pacientes pasan por ERCA, pero no es así, por desgracia. Uno de cada tres pacientes empieza directamente de forma no programada y en un estudio que hicimos recientemente, el 42% de los pacientes que inician diálisis en España lo hacen en el curso del ingreso, aunque hayan tenido seguimiento ERCA previo. ¿De acuerdo? En esta situación, por la urgencia, no se le ha informado del tipo y lo que hay que hacer es empezar hemodiálisis urgente. ¿De acuerdo? Y el manejo urgente de la anemia ya hemos visto que es transfusión. A partir de aquí, tendríamos que definir un objetivo. Mi consejo es que no definamos el objetivo el primer día, pero sí que cuando este paciente sea dado de alta y llegue a un centro de diálisis como alguno de los vuestros, va a tener que hacer una evaluación global sobre cuál es nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Y tenemos que manejar el perfil del hierro, como hemos visto. Es un perfil de lo que llamamos bloqueo inflamatorio, que lo definimos por una saturación baja y una ferritina elevada, que además se demuestra con el correlato clínico, que tiene también una PCR elevada, una inflamación, o sea que todo cuadra. Es una paciente inflamada. La ferritina elevada, en este caso, es un marcador de inflamación, como es el PCR, y en este caso tenemos poco hierro útil y mil y pico de ferritina. ¿Quién le pondría hierro intravenoso? Lo hemos preguntado antes. Yo, en este caso, no le pondría hierro intravenoso. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, y muy importante, porque tiene una ferritina de 1.100, si no recuerdo mal el número, elevada. Y el límite para administrar hierro intravenoso es razonable, según las guías es 500, y algunos que son más agresivos, 800. Acostumbraros a no dar hierro al paciente que tiene una ferritina por encima de 800, porque en esa situación va a tener o una inflamación activa, aunque yo no la haya detectado, o un riesgo de sobrecarga de hierro. Luego, en este caso, para corregir el hierro, vamos a esperar. No usar hierro intravenoso, porque tiene una infección actual. ¿Dónde va a ir ese hierro intravenoso si yo se lo doy? ¿Va a ir a hacer hematíes? No. Va a ir a alimentar a las bacterias que están infectando a la paciente y va a generar una situación de inflamación mayor en la paciente. Por tanto, hierro intravenoso se debe usar cuando hay un déficit absoluto o relativo de hierro con índice de saturación por debajo de 20, estricto. Algunas guías dicen por debajo de 35, también es razonable seguir usándolo, y con un límite alto de ferritina de 500 o 800. Pero, si el paciente tiene una inflamación en ese momento, activa una infección, no lo administréis porque no se va a aprovechar y va a promover la infección del paciente. ¿Qué formulación y qué dosis de EPO utilizaríais? Bueno, seguro que alguno me diría si estoy en un centro de diálisis, utilizo la que me han comprado porque no puedo elegir. ¿Vale? En España, en un caso de paciente de nemodiálisis, la mayoría de los pacientes van a estar recibiendo eritropoyetina, generalmente biosimilar, porque es más barata, igual de eficaz, ¿de acuerdo? Por vía intravenosa. ¿Alguno de vosotros está usando la vía subcutánea en los centros de diálisis? Me lo puede escribir en un mensaje. ¿Qué es lo que se puede escribir? Entiendo que nadie lo ha escrito, entiendo que todos estáis usando eritropoyetina de acción corta, ¿de acuerdo? De acción corta por vía intravenosa. Si os acordáis de lo que nos recomendaba Roberto, el experto en anemia italiano que vive en Nápoles, nos recomendaba utilizar la EPO de acuerdo a su ficha técnica. La EPO de acción corta, la EPO alfa o beta funciona mejor por vía subcutánea porque con menos dosis se consigue más efecto, ¿de acuerdo? Pero en los pacientes de hemodiálisis se utiliza por vía intravenosa para no molestarle. Y siempre tended a utilizar administraciones de dosis más bajas tres veces por semana, dos veces por semana o yo recomiendo como mucho ampliar a una vez por semana pero nunca intervalos más amplios porque está demostrado que con intervalos más amplios vamos a perder el efecto de la EPO porque luego veremos una diapositiva sobre esto porque vamos a tener mucho tiempo en el cual el paciente no tiene EPO circulante, ¿de acuerdo? luego entonces en este caso vamos a utilizar EPO alfa o beta por vía intravenosa y luego hay que definir el objetivo y definir la velocidad de corrección. ¿Cuántos de vosotros queréis corregir rápido la anemia? Levantad la mano por favor. Porque en principio es lo mejor para el paciente. Guiño, guiño, esto es una pregunta trampa. Sabemos que si corrijo rápido la anemia pasan varias cosas. Primero, para corregir rápido la anemia tendré que usar una dosis más alta o más baja. Una dosis más alta, ¿no? Luego ya estoy haciendo una administración de EPO a dosis excesivas, ¿de acuerdo? Y ya estoy haciendo una administración de EPO en la cual voy a tener los efectos secundarios propios propios de una dosis alta de eritropoyetina, ¿de acuerdo? La eritropoyetina, vosotros no habíais nacido, pero cuando se empezó a usar, se usaba dosis más altas, también los pacientes eran muy anémicos, se movían en cifras de 6 de hemoglobina de base cuando llegó en los años 90 a España, bueno, a finales de los 80 y entonces ahí la gente intentaba corregirlo lo más rápido posible y que empezamos a ver que cuando dábamos dosis altas venían las hipotensiones, las convulsiones, los problemas de trombosis, el exceso de corrección, luego, por tanto, en realidad no tenemos mucha urgencia por corregir rápido, es mejor hacerlo despacio. Una técnica muy común es si el paciente está en 7 de hemoglobina le empiezo con una dosis más alta que si el paciente está en 9 de hemoglobina, pero eso no es lo que debemos hacer, lo que debemos hacer es corregir a todos los pacientes en la misma velocidad de corrección, porque una corrección excesiva va a ser mala por dos cosas, recordad, la primera porque nos va a asumir riesgos de dosis alta y la segunda porque nos va a asumir riesgos de pasarnos de frenada y meter al paciente en una hemoglobina muy alta. Luego, mensaje importante que vamos dando, primero, estudiar todas las causas de la anemia del paciente descartando otros orígenes, segundo, corregir el déficit de hierro siempre que no esté contraindicado por una presencia de una inflamación activa o de una ferritina muy alta, tercero, elegir la eritropoyetina que voy a usar una vez he corregido el hierro, de acuerdo, y cuarto, definir el objetivo al que quiero llegar y la velocidad de corrección. Me dicen por aquí, hay que saber qué hemoglobina quedó después de la transfusión, eso es verdad, Isabel, hay que saberlo. En este caso, si lo veremos luego en una tabla, en general, se suelen transfundir dos concentrados de matíes y suele haber una corrección de un punto y medio de hemoglobina, en este caso, cabe esperar que hubiese una corrección mayor porque además vamos a ultrafiltrar al paciente, ¿vale? Que estos conceptos nos vayan quedando claros, la dosis de inicio de EPO para un paciente debería ser igual si está en ocho que si está en nueve porque no quiero corregirlo más rápido, ¿vale? Si está muy abajo como aquí y tiene problemas importantes, a lo mejor hay que transfundir, pero yo quiero una velocidad de corrección estable, lo veremos luego. Bien, esto es lo que me preguntabais, me preguntabais cuál es la evolución, vamos a ver lo que yo llamo el punto de vista limitado, el punto de vista del nefrólogo vago, ¿no? El que sólo mira la hemoglobina y el hierro y las dosis. Bueno, y entonces vamos a fijarnos, el paciente ingresó, que estaba aquí muy malito, no le puedo dar hierro porque está inflamado, ¿de acuerdo? Le transfundo y con la transfusión se me mete, con estas secuencias de transfusiones, se me mete de 7,6 en 8,2 y le empiezo eritropoyetina. 15.000 a la semana ¿os parece una buena dosis? No lo sabemos porque no recordamos el peso de la señora, voy a ver si lo tenía por aquí puesto, 70 kilos. ¿Por qué? Porque la dosis de inicio de la EPO, recordad, y lo digo otra vez más para que el mensaje quede claro, depende del peso del paciente, no de la hemoglobina de partida, ¿vale? Entonces, si pesa 70 kilos, la dosis que necesitaremos para esta persona a lo largo de la semana será 50 unidades kilo semana, salen aproximadamente 7 por 5, 35, sale una dosis bastante baja de 3.500. Casi nunca empezamos con esas dosis bajas, porque nos da miedo que no responda, ¿vale? pero acostumbraros a empezar con una dosis ajustada e irla titulando. Empezamos con 15.000, llega a 9.2, luego 11.2, luego 12.9, y aquí le suspendo, de acuerdo, luego 10.1. Esto no parece tener mucho sentido, todo esto que vemos, porque os estoy ocultando información. Fijaros, de todas formas, que aquí nos tiramos tres meses a piñón fijo con 15.000 unidades y pasamos de 15.000 a cero, ¿vale? Es decir, nos estamos enfocando a una visión puntual de las cosas y yo lo que quiero es que abramos el foco, ¿vale? Y que veamos todo lo que hay alrededor del paciente. Fijaros, os estaba ocultando una información, por ejemplo, que al principio no le habíamos tratado con hierro y ya lo hemos discutido porque tenía una infección, ¿vale? De acuerdo y además le habíamos hecho una transfusión. Aquí en medio llevamos una velocidad de crecimiento y aquí esta caída de 12,9 a 10,1 es porque se le hizo un acceso vascular tipo goretés y tuvo un problema, ¿vale? En la cirugía y cayó la hemoglobina, ¿vale? Vamos a abrir todavía más el foco, vamos a fijarnos no solo en el tema inflamatorio, en los eventos intercurrentes como las infecciones o las cirugías que algunas son muy evidentes porque las hemos hecho nosotros pero otras pueden ser una extracción dentaria. Hay que preguntar al paciente cuando hay una caída ¿qué te ha pasado este mes previo? ¿vale? En hemodiálisis es fácil porque los ves cada 48 horas pero una consulta de diálisis en casa, de hemodiálisis en casa o de DP viene cada seis semanas o mes y no sabes lo que ha pasado entre medias, ¿vale? luego abrir el foco para buscar explicaciones a los cambios de hemoglobina. Segundo, otra cosa que os pido que tengáis muy en cuenta es el incremento de hemoglobina. ¿Por qué? Porque las guías clínicas nos recomiendan un incremento de hemoglobina entre un gramo y un gramo y medio al mes porque vuelvo a decir no queremos que esta paciente ¿veis mi puntero, verdad? no queremos que esta paciente pase de estos 8,2 a 12 en el primer mes ¿por qué? Porque si yo juego a intentar eso puede que me pase primero recordar y segundo le estoy dando una dosis muy alta de EPO para conseguir esa respuesta tan grande y tan rápida y puede que tenga efectos secundarios que ya no se ven como las convulsiones o como algún otro tipo de problemas. Luego, siempre que analicéis una situación analizar primero si está en rango o no está en rango para eso tendréis que haber definido el rango de vuestra paciente ¿vale? Vuestra paciente resulta no lo he dicho que cuando la dializamos la ponemos en órbita la curamos la infracción florece como como una margarita y se pone estupendísima y resulta que a pesar de tener la edad que tiene funciona en la vida de una forma muy activa luego buscaremos un objetivo en torno a 12-12 y medio y lo escribiremos en la historia y diremos busco un objetivo en torno a 12-12 y medio porque esta paciente tiene una vida activa porque es una paciente cumplidora que todavía conserva diversidad residual y su ganancia de peso es pequeña alguien me quiere comentar porque algo tanto de la ganancia de peso por escrito de palabra me vale igual porque un paciente que yo dializo y saco 4 litros de agua en una sesión de diálisis antes de que haga el refil su hemoglobina pre que es la que medimos de 11 se puede llegar a convertir en una hemoglobina de 13 en ese mismo momento y si yo tengo un paciente que sale de diálisis le comprimo su goretés y le he subido la hemoglobina casi a 13 a lo mejor estoy promoviendo una trombosis de fístula o una trombosis cerebral todavía peor coincidiendo con la hipotensión vale luego siempre definir el objetivo definir la velocidad de corrección aquí vamos un poquito lentos con 0,6 también estaba la mujer saliendo con una infección y un montón de cosas no le habíamos dado hierro aquí ¿qué hacemos? le damos hierro atención cuando yo le doy hierro ¿qué cabe esperar que pase? porque aquí ya ha ido bajando la ferritina marcador de inflamación ¿lo veis? y el IST sigue siendo bajo más bajo incluso porque voy consumiendo el hierro para hacer matíes en esta situación de esta visita en el mes 2 tengo una hemoglobina de 9,2 primero ¿está en rango? no está en rango todavía segundo ¿lleva una velocidad de corrección adecuada? sí está en 1 tercero voy de arriba abajo ¿cómo está su hierro? tiene una ferropenia con un IST de menos de 8,9 tiene una ferritina por debajo de 500 luego puedo darle hierro y no tiene ninguna contraindicación le doy hierro ¿vale? ¿qué pasa aquí cuando le doy hierro? y por eso hay que mirar todo que de repente le he mantenido la misma dosis y el mes siguiente tiene 11,3 qué bien me responde mejor ¿está en rango? sí ¿lo dejo todo igual? ellos hicieron sí pero yo hubiera hecho no yo hubiera dicho este mes me he aumentado 2,1 por ese aporte de hierro con la misma dosis luego si aquí tengo 11,3 aunque no haya alcanzado mi objetivo como he subido muy rápido voy a bajar un poquito la dosis ¿vale? luego estáis viendo que el manejo de la anemia depende de la hemoglobina que esté o no esté en rango segundo de cómo está el estatus de hierro para suplementar tercero de cuál es el objetivo que yo le he puesto al paciente este individual porque a lo mejor para un paciente 11,3 puede ser ya el límite alto se hace una vida a camasillón y no se mueve ¿vale? cuarto ¿cuál es la velocidad de corrección? recordar esto es muy importante porque nos anticipa el futuro aquí vamos a 0,6 por la infección e inflamación que estaba mal aquí con la misma dosis pero la paciente ya bien hemos subido a 1 quitamos los elementos inflamatorios mejora la respuesta y le damos hierro mucha atención cuando le doy hierro si yo le doy hierro intramenoso a un paciente y no le estoy dando EPO nunca nunca le voy a subir la hemoglobina por encima de 12,13 porque se va a autorregular pero si yo le estoy dando EPO a una dosis alta y de repente le sacudo hierro va a empezar a acelerar mucho que nos pasa lógicamente se nos mete en 12,9 que ya es mucho para esta paciente ¿vale? entonces yo aquí lo suspendo porque me he pasado y paso de 15.000 a 0 ¿vale? coincide además que después viene una cirugía y como está sin EPO y sangra pum se me cae abajo esto que es no sé si veis mi puntero esto se llama variabilidad variabilidad inducida por una mala praxis y por unos eventos intercurrentes no es lo que queremos para el paciente ¿vale? ¿de acuerdo? ¿cómo podríamos haber hecho mejor las cosas en este caso? y esto ya es ciencia ficción no es lo que pasó pero es lo que hubiéramos hecho ¿vale? supongamos que hubiésemos tenido en cuenta todos estos valores que hemos ido comentando ¿vale? primero definir el objetivo individual segundo hacer una adecuada evaluación clínica tercero hacer un ajuste basado en las tendencias no solo en los rangos cuarto hacer una adecuada evaluación del hierro y la evaluación quinto recordar a Roberto minutoro ajuste suave ajuste lento ajuste tranquilo no tenemos que llevar al paciente a 12 de hemoglobina el primer mes yo sé que buscamos objetivos de cumplimiento de hemoglobina en las unidades pero es más seguro para nuestros pacientes una corrección mantenida y estable en el tiempo que estos saltos rápidos si vamos para atrás ¿qué habíamos hecho? le habíamos generado a la paciente una corrección rápida un overshooting o una sobredosis un objetivo demasiado elevado una caída pronunciada porque habíamos pasado a cero ¿de acuerdo? y luego con una dosis alta otra vez una subida pronunciada esto no es lo que queremos para nuestros pacientes lo que queremos es una valoración global de la situación que recuerdo una vez más es si el paciente está muy mal y necesita una corrección rápida tendrá que ser una transfusión ¿vale? empiezo con una dosis más bajita calculando por peso con 9000 ¿de acuerdo? empiezo con un aporte de hierro más moderado pero sostenido en el tiempo fijaros que en este hipotético estado ¿vale? en este hipotético estado he empezado con el hierro un poquito antes ¿vale? y en este hipotético estado estoy con una dosis más baja con lo cual la velocidad de corrección hubiera sido más lenta ¿vale? y fijaros que muevo la dosis hemoglobina idealmente un 25% cada vez estamos acostumbrados a que si el paciente está con 3000 dos veces a la semana por ejemplo y si a nosotros la siguiente dosis que nos llevan a la farmacia es la de 5000 dice subele la EPO y le subimos de 3000 a 5000 por dos y ahí estamos subiendo más de un 50% de dosis sin embargo si el paciente está en 7000 pues a lo mejor le subimos a 8000 y le estamos subiendo solo un 15% luego los cambios de dosis recordar es mejor hacerlos a pequeños cambios tenemos el paciente ahí todos los días lo vamos a comprobar si vamos mal lo vamos a ajustar por tanto abordaje integral mirar todo alrededor mirar la evaluación clínica cuando el paciente se animiza ¿por qué se me animiza? un paciente que estaba bien controlado y de repente baja la hemoglobina algo le ha pasado y a lo mejor no te lo ha contado a lo mejor ha tenido una infección urinaria que le ha tratado el médico de cabecera a lo mejor le ha quitado una pieza dentaria y tiene un flemón a lo mejor whatever o a lo mejor tiene un tumor que lo empiezas a diagnosticar a través de esa falta de respuesta a eritropoyetina ¿vale? hasta aquí vamos bien vale ¿cuáles son los temas pendientes que no hemos resuelto? pues más del 20% de nuestros pacientes están fuera de rango hay mucha variabilidad hay resistencia en algunos pacientes y luego hablaremos sobre esto a la eritropoyetina hay efectos adversos de la EPO que pueden ser dosis dependientes o no dosis dependientes como la alergia o aplasia pura de células rojas que esto es muy infrecuente yo ahora mismo sé que en España hay tres casos circulando creo que no hay más porque casi siempre nos consultan en el grupo de anemia ¿vale? falta evidencia robusta para indebedorezar el objetivo aquí nos tiramos a la piscina a los médicos y enfermeros y decidimos el objetivo pero está bien que así sea está bien que yo escriba que un paciente joven con vida activa que es cumplidor que no tiene mucha concentración y que no tiene mucho riesgo cardiovascular voy a mantenerlo en el límite alto de lo que me permiten las guías y un paciente que tiene una vida camasillón que está hecho polvo el pobre hombre no por la anemia sino por su comorbilidad o que tiene mucho riesgo de trombosis le voy a mantener por abajo también hay una serie de efectos cardiovasculares que ya hemos comentado negativos de las dosis altas de elitropoyetina seguimos avanzando esto es solo para recordar vosotros tenéis indicadores alguien me sabe decir cuántos pacientes qué porcentaje de pacientes tuvisteis hace dos meses en rango de hemoglobina seguro que la jefa se lo sabe aunque no lo lleva ahí escrito pero esto es un estudio sueco que utilizamos mucho como referencia porque Suecia es un país muy importante que nos vende el acero muy caro pero es de grande más o menos como la comunidad de Madrid entonces hacen muchos estudios epidemiológicos además ahí está Jesús Carrero que es un gaditano que se fue a trabajar a la Carolinska hace más de 20 años y que es un máquina español que está enseñándoles a investigar a los suecos entonces si os fijáis aquí el 22% de los pacientes están fuera de rango ojo por arriba o por abajo aquí tenemos un 7% de pacientes que están por encima de 13 vale y un 19% de pacientes que están por encima de 12 pero me preocupan casi más los que están por debajo hay un 15% de pacientes por debajo de la hemoglobina ¿de acuerdo? y si hacemos tertiles por dosis de EPO no depende de la EPO me preocupan más que nada los pacientes que están aquí con una dosis muy alta de EPO y que no responden muy importante y no responden ¿por qué? hay muchas definiciones de la resistencia a la EPO recordad lo decíamos al principio si yo no respondo a la EPO eso porque mi médico y mi enfermero no me prestan atención o porque yo tengo algo que me impide responder los pacientes que no responden a EPO ojo identificarlos e ir a resolver el problema porque ese paciente va a ir mal es un marcador mucho más fiable que el KTV que la PTH que cualquier cosa el paciente que no responde va a ir mal ¿de acuerdo? hay muchas definiciones yo recomiendo que si estáis tratando adecuadamente un paciente tres meses y no responde a pesar de haber aumentado las dosis en un 25% y no responde en absoluto ese paciente tiene un problema y si un paciente que estaba estable de repente necesita una subida de dosis sin una explicación clara ese paciente ha cambiado su respuesta fijaros que hay hasta un 12% de pacientes que no responden nunca a la nitromoidecina seguimos avanzando los pacientes que no responden esto es un estudio americano gastan más y se mueren más pero muy importante este es un estudio muy bonito si yo cojo el 100% de mis pacientes resistentes de acuerdo en mi consulta o en mi unidad al cabo de cuatro meses se habrán movido y otros serán no resistentes al cabo de 8 hay menos al cabo de 12 hay menos ¿qué quiere decir esto? la resistencia no es el color del pelo la resistencia es un momento cualquier paciente tuyo se puede volver resistente en cualquier momento volvemos a Roberto Mildetolo nos recomienda tiene el paciente anemia si está corregido el hierro si vamos adelante no está corregido corrígelo está corregido la enfermedad ósea está corregido el KTV está en una situación de no inflamación entonces intenta usar la dosis más baja de eritropoyetina que es la que le va a venir virar al paciente y no estoy hablando de coste ¿vale? ¿de acuerdo? cuando el paciente no responde y tiene una resistencia ¿vale? en todos los estudios que os he mencionado antes los pacientes que se mueren no son los que tienen la hemoglobina más alta sino precisamente aquellos que son bajos respondedores ¿de acuerdo? seguimos avanzando hacia el final hay que reducir la variabilidad de la EPO y esto muchas veces se debe a problemas no detectados y otras veces a que no ajustamos bien hay mucha experiencia con inteligencia artificial y algoritmos que nos ayudan ¿vale? esto para que lo tengáis en cuenta dos pinceladas sobre el hierro ¿quién conoce el estudio Pivotal? que levante la mano bien alguien ha levantado la mano fijaros el estudio Pivotal es un estudio americano de perdón inglés sobre uso de hierro intravenoso no es poner al paciente más alto no el estudio Pivotal es ser proactivo con los mismos límites de hierro de ferritina en los dos grupos en uno soy proactivo es decir le doy hierro hasta que me paso y si me paso paro y en el otro grupo le doy hierro solo para rescatar ¿vale? con esta estrategia reactiva versus proactiva que al final lógicamente da una media de ferritina más elevada ¿qué observamos? ¿será segura? ¿será eficaz? pues primero que observamos gastamos menos EPO transfundimos menos a los pacientes y ojo se mueren menos tres puntitos no son mucho de mortalidad ¿vale? es el 10% de menos mortalidad para estos pacientes luego mantener un adecuado perfil de hierro no solo es seguro sino que protege y reduce la mortalidad de los pacientes ¿vale? correlación de anemia con calidad de vida aquí hay que investigar mucho más pero se asocia y último punto que quiero comentar con vosotros el punto de vista central del paciente estas son las guías de 2015 a partir de 2015 no es que no haya querido autorizar las diapositivas es que quiero que quede claro que desde el 2015 los ingleses nos sacan ventaja desde el 2015 dicen que discutas con tu paciente el objetivo de la hemoglobina los riesgos el hierro intravenoso etcétera y que adaptes también tu terapia de manejo de la anemia a las perspectivas del paciente por tanto los mensajes para llegar a casa son estos la anemia renal recibe poca atención trabaja con tus pacientes trabaja con otros especialistas que te rodean para detectar segundo el proceso de ajuste es mejorable define unas guías sencillas con objetivos claros con objetivos individualizados y razonados para cada paciente ¿de acuerdo? para que haya buena continuidad asistencial para que si yo me voy de vacaciones y coge el paciente mi compañero sepa que Marisa tiene que estar con 12 de hemoglobina y Juan tiene que estar con 10 y en los dos son objetivos adecuados porque son perfiles distintos integra toda la información piensa si corrige muy rápido frena antes de llegar al tope si corrige muy despacio acelera y sobre todo si no responde busca porque no responde ¿de acuerdo? las dosis elevadas de EPO son malos busca la dosis mínima efectiva no por ahorrar dinero que la EPO hoy en día vale menos que una estatina ¿de acuerdo? sino por proteger a nuestros pacientes y investiga en el futuro sobre el planeta bueno hasta aquí lo que yo quería deciros preguntadme una pregunta buenos días bueno gracias excelente la charla lo primero de todo y el tema de como hay que hacerlo lentamente y a lo mejor hay nefólogos que yo veo que se obsesionan con sacar la hemoglobina cada muy poco tiempo y yo digo joder es que al final le vas a de tanto sacarle tubos le vas a animizar más entonces ¿qué frecuencia sería la adecuada para medir la hemoglobina? las guías recomiendan a los pacientes de hemodiálisis cuando se empieza el tratamiento cuando empiezas el tratamiento hacer una hemoglobina una hemoglobina a las dos semanas ¿por qué? porque no sabes cómo va a responder al paciente entonces esto es importante sobre todo si llevas la estrategia de de no café para todos no ir muy rápido vale entonces ese primer informe a la semana a las dos semanas perdón y luego ya a partir de ahí cada mes yo no veo ningún problema en empezar directamente con un control cada mes porque de lo que hay que huir son de los cambios nerviosos ¿vale? porque hombre obviamente si el paciente estaba en once y medio y de repente está en siete hay que correr pero sobre todo hay que correr porque algo le ha pasado ¿vale? pero no por mirar mucho una planta crece más rápido yo no sé si me explico ¿no? hay que y las guías en esto son muy claros una vez a los quince días de empezar por si te has pasado y luego mensualmente pero si empiezas directamente mensualmente porque no estás ni muy abajo ni muy arriba sería bastante ojo esto es mi punto de vista seguro que vais a discutir los enfermeros si le contáis esto a un nefrólogo y dice pues ha dicho Portolés que no hay prisa y dice Portolés que venga aquí a trabajar conmigo en el turno de tarde el sábado ¿vale? pero pensando no queremos corregir rápido rápido y correr riesgo no queremos un paciente que pasa de nueve a once en un mes a once y medio ¿por qué? porque el mes siguiente va a estar en trece y va a venir con acceso a trombosal tenemos un paciente idealmente que un mes tiene nueve al mes siguiente tiene diez con dos al mes siguiente tiene once con cuatro y en dos meses está en rango y ya está y Lola Arena no te va a regañar porque tengas un paciente que todavía no está en objetivo porque has empezado hace menos de tres meses ¿vale? más preguntas hay por ahí una mano levantada Marisa Marisa hola buenos a todos a ver yo tengo tengo una pregunta que seguramente ya me la has contestado pero es que necesito en esto reafirmación creo que todos tenemos el típico paciente que metes en objetivo hemoglobina el paciente está estupendo y dices bueno pues bajo la dosis de EPO y le pongo en nuestro caso tenemos darbepoetina entonces le ponemos diez semanales y a pesar de eso el paciente se mete en trece entonces dices bueno pues diez semanal no le pongo diez quince y el paciente sigue en trece entonces dices bueno pues mensual vamos a ver si el paciente a ver si el paciente está en trece primero ¿por qué le cambias a darbe? porque aquí tenemos darbe vale o sea que está en darbe desde el principio perdón sí vale está en darbe desde el principio vale eso es distinto ya lo entiendo vale está en darbe desde el principio entonces nosotros el problema es que lo tienes muy arriba el problema es que cuando se lo quito se me ponen diez correcto o en nueve tienes que la darbepoetina se diseñó para funcionar una vez a la semana funciona razonablemente bien cada quince días de acuerdo y alguna gente lo usa cada más tiempo la eritropoetina tiene dos efectos o la darbepoetina el primero lanzar un clon para producir hematíes vale y el segundo mantenerlos con vida en ese proceso entonces lo que ves muchas veces es que si lo dejas a cero se acelera la apoptosis de las células de encrecimiento y se cae completamente entonces yo recomiendo intentar no dejarlo a cero vale en este caso que me cuentas tú que me cuesta creer o sea me cuesta creer que si bajas a la mitad y luego a la mitad siga estando en trece me cuesta creerlo honestamente pero yo seguiría ampliando el intervalo a mi también me costaba hasta que vi las analíticas y cuando ya lo tenía con una dosis mensual y seguía en trece y se lo quité y se me puso en nueve y medio dije vale pues no lo dejo en nueve no le quito la dosis también es cierto que este estaba muy individualizado pues un señor que tiene un deterioro en fin quiero decir que era un paciente con estas características que me dices tú que aunque yo no escribo el objetivo el objetivo lo tenía muy claro era un señor que no necesitaba estar en doce de hemoglobina pero hombre estar en el rango por lo menos y sin embargo en cuanto le pones un poquito de pues verdad que sube pero se te planta en trece en nada y si se la quita se te pone en nueve y medio siempre cambios siempre cambios pequeños como del veinticinco por ciento y siempre es mejor antes de que llegue a tu objetivo de suspender bajar mucho la dosis por ejemplo si tu objetivo con un paciente es doce y toleras doce y medio siempre interesa poner este margen pues a lo mejor cuando ya está en doce le bajas un poquito y a lo mejor te encuentras la sorpresa de que se mantiene avio sube un poco o baja un poco pero siempre dejarte un margen de seguridad que no te obligue a suspender de golpe desde luego si está en trece hay que suspender porque no tiene ningún sentido por encima de trece ¿vale? ¿vale? y luego si te iba a decir otra cosa tengo otra paciente porque debe ser que yo no tengo pacientes normales esta paciente hace eritropoyesis hepática cuando le pones EPO y lo hace vamos no es un invento lo hace hace hepatitis hace elevación de transaminasas entonces claro la señora está tirando de transfusiones porque evidentemente necesita suplementarse y tampoco puede tolerar el hierro porque aparte el hierro también le eleva las transaminasas y entonces es una señora de cincuenta años lúpica que evidentemente en siete hemoglobina no la puedes tener lo máximo que consigues es transfundiendo las nueve y con eso ya date por bien servida porque no te va a mejorar de eso y no le puedes poner EPO pero ninguna dosis y ningún tipo ninguna dosis y ningún tipo pero cuando se lo pones te responde no o sea te responde pero le pones la primera y la segunda dosis y empieza a ser inflamación hepática con elevación de transaminasas con dolor la última vez la tuvimos ingresada como un mes porque era imposible que mejoraran los parámetros hepáticos y fue secundario a la administración de EPO bueno sí que tienes casos raros porque en ese caso obviamente no puedes usar EPO porque porque no lo te lo haría la paciente y seguramente te pasará lo mismo con Darby con Darby y con EPO porque es la misma molécula al final yo ese sería uno de los casos en los que hablaría con un hospital de referencia para para plantear un uso compasivo de estabilizadores del GIC vale para plantear un uso compasivo de rosadustad simplemente a prueba de error o sea no tengo ningún argumento para decir que vaya a ir mejor pero como tú bien dices no puedes dejarla con 9 de hemoglobina y si no te tolera ninguna EPO hay que hay que cambiar de hecho yo creo que esta paciente cuando cuando empezó a sonar por ahí el el fármaco este la iban a meter pero al ser lúpica y tan rara dijeron bueno no igual no que nos fastidia el estudio y no la metieron bueno ahora mismo ahora mismo rosadustad está aprobado en a nivel científico en toda Europa para uso en cualquier paciente este en hemodiálisis en trasplante o o en ERCA vale lo que pasa es que el acuerdo de financiación en España se limitó a pacientes nuevos en ERCA vale no diálisis dependiente o en trasplante luego este paciente estaría fuera de ficha técnica ¿de qué hospital dependes? del hospital de Coruña vale entonces hay una posibilidad de lo que se llama uso compasivo que sería dentro de ficha técnica porque está autorizado lo que pasa es que no está financiado entonces si presentas el caso a los nefrólogos del hospital yo plantearía un ensayo si como tú dices la reacción hepática es consecuencia de una eritropoiesis producida en el hígado GIF te va a producir lo mismo pero GIF produce una elevación menor de EPO a lo mejor lo tolera mejor yo haría una prueba error con Roxadustat uso compasivo dentro de ficha técnica para que te lo financien y además eso es muy fácil se pauta por peso más de 100 kilos 100 miligramos menos de 100 kilos 70 miligramos mi recomendación es empezar siempre por 70 salvo que pese 150 vale y la respuesta son es una pastilla tres veces en semana que se le puede dar en diálisis o sea se puede mantener el circuito de medicación hospitalaria vale y y ver la respuesta y si mejora pues es lo que se me ocurre vale muchas gracias enhorabuena por tener casos tan raros Marisa otra pregunta de María también venga María se ha quedado María te puedes conectar son las 11 a lo mejor se ha tenido que ir sí bueno está ahí todavía pero igual no lo soy yo como como mensaje final os diría las cosas con la anemia pasan por algo y lo que tenemos que saber es por qué están pasando esas cosas vale y hay que hacer una visión de la anemia como de cualquier otro problema médico 360 de acuerdo en el caso que hemos elegido recordar que al principio no respondía porque estaba saliendo de un ingreso con insuficiencia cardíaca y con muchas cosas en medio de repente quitando todos esos factores sin cambiar nada la respuesta sube cuando le añado hierro la respuesta se dispara vale entonces siempre que veáis si todo está estable si el paciente está en 11 y medio de hemoglobina y es vuestro objetivo pues no hay que hacer nada pero si el paciente que tenía que estar en 11 y medio de hemoglobina de repente está en 10 y medio no subáis la dosis automáticamente algo explica eso y eso es a lo que tienes que llegar si ese paciente ha tenido algún problema antes de cambiar la dosis intenta resolverlo porque va a responder y acordaros siempre de Roberto Minutolo que recomienda TICAM primero correge todos los elementos que no son EPO buena diálisis en lo posible PTH corregida en lo posible buena nutrición descartar inflamación o infecciones o tumores ocultos luego correge el hierro y luego trata con la menor dosis de EPO posible yo creo que ese es el mensaje final pues José muchísimas gracias yo creo que ha sido una charla hiperpráctica para llevar a casa es lo que me habéis pedido no si 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 y me ha gustado mucho el objetivo individualizado por pacientes es una de las cosas que vamos a implantar vale y y bueno yo creo que que ha sido muy muy útil así que millones de gracias por estar ahí un abrazo muy grande gracias nos vemos buenos días hasta luego un abrazo muy grande un abrazo muy grande